Petro se refugia en Palaz, relato de golpe de estado para evadir cargos del CNE. El Consejo Nacional Electoral Colombiano decidió abrir una investigación y formular cargos contra la campaña de Gustavo Petro por violación de los topes de gastos y aportes de puentes prohibidas. El mandatario izquierdista Octopold agitó las calles llamando a sus seguidores a la movilización generalizada, a tiempo que pidió a la Fuerza Pública no levantar una sola arma contra el pueblo, con José Gregorio Martínez para Pan Ampol. Los supuestos golpes de estado que con frecuencia denuncia la izquierda se han convertido en parte del discurso para huir hacia adelante e intentar evadir responsabilidades de carácter judicial, como lo han hecho recientemente Nicolás Maduro en Venezuela luego del fraude electoral del 28 de julio y Xiomara Castro en Honduras frente a las investigaciones por presunto financiamiento del narcotráfico para su campaña. En esta misma línea, el presidente de Colombia Gustavo Petro volvió a apelar a este relato para esquivar la investigación y cargos formulados por el Consejo Nacional Electoral CNE contra la campaña que lo llevó al poder en 2022. Cinco días después de erradicada la ponencia y tras más de cuatro horas de deliberación, la sala plena del CNE decidió este martes abrir investigación y formular cargos a la campaña de Petro por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, lo que incluye violación de los topes de gastos establecidos y aportes de cuentas prohibidas, tal como se había adelantado en la investigación que se dio a conocer a comienzos de septiembre. En la investigación también está incluido el presidente de la estatal petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa, quien se desempeñó como gerente en la campaña de Petro, así como otros tres miembros de su equipo y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, según informó el presidente del CNE, César Lordui. Ha comenzado el golpe de Estado, fue la respuesta de Petro desde su cuenta de X tras conocerse la decisión del CNE. El líder izquierdista fue un paso más allá en otro mensaje en el que llamó a sus seguidores a la movilización generalizada, al tiempo que ordenó a la fuerza pública no levantar una sola arma contra el pueblo. Además convocó al cuerpo diplomático acreditado en el país para explicar al mundo el porqué lo que ha hecho por mayoría al CNE es un golpe contra el cuero integral del presidente y contra el voto popular y la ley, invocando además una sentencia de la CIDH que lo favoreció cuando fue suspendido de su cargo cuando se desempeñaba como alcalde de Bogotá. Pero este vacío relato no es nuevo. Cuando se conocieron detalles de esta investigación hace poco, más de un mes, dijo algo similar en sus redes sociales. Se han organizado para dar el golpe de Estado. A los pocos días convocó a una manifestación para movilizar a sus seguidores e intentar agitar las calles, pero la asistencia no fue la esperada. Las pruebas han salido a la luz. Petro se puso en alerta desde el domingo 1 de septiembre cuando el periodista Daniel Coronel, que había sido cercano al mandatario colombiano, reveló una factura por 356 millones de pesos, considerada por la prensa local como la prueba madre, en la cual se comprobaba que su campaña sí violó los topes en la primera vuelta. Pero la violación de los topes máximos habría ocurrido tanto en la primera vuelta como en el balotaje. Según un documento revelado entonces por la revista Semana, en la primera ronda el tope era de 28.536 millones de pesos, pero fue superado por 3.700 millones. Mientras que para la segunda vuelta el límite era de 13.347 millones de pesos y la campaña del actual mandatario colombiano lo superó por 1.600 millones de pesos. En total se habría accedido por 5.300 millones de pesos equivalente a 1.3 millones de dólares, de acuerdo con el promedio de la tasa de cambio vigente para ese momento.